En un establo, un asno observaba cómo su dueño jugaba y acariciaba a un perro que siempre salía corriendo a recibirlo. El asno, al ver esto, pensó que si él recibía a su amo de la misma manera, ya que le prestaba más servicios, su dueño lo querría aún más. Así que, cuando su dueño llegó a casa, el asno salió corriendo del establo, brincando y pateando, y puso sus patas sobre los hombros de su dueño, haciéndolo caer y ensuciando su ropa. Después, comenzó a lamer la cara de su dueño como lo hacía el perro. El dueño, enojado por el comportamiento del asno, lo ató en el establo y lo castigó. La moraleja de esta fábula de animales es que no debemos hacer algo que no nos corresponde, ya que en lugar de complacer, podemos causar disgustos y enojos. Deja un comentario, y comparte tu opinión. Es muy importante para nosotros. ¡Suscríbete al canal!